En el municipio de Restrepo, en el Valle del Cauca, fue hallada una narcoavioneta. Las autoridades desde Cielo y Tierra realizaron la incautación de alucinógenos. En las últimas horas, las autoridades lograron la incautación de 183 kilos de cocaína. Esto se logró a través de un componente conformado por 40 hombres adscritos a la Dirección de Antinarcóticos y agentes especiales de la Agencia Antidrogas DEA, en donde se desplazaron hacia una pista clandestina en la vereda El Silencio, en el municipio de Restrepo. Esta operación muy especializada de la operación Cóndor, que es toda la reestructuración de la persecución contra el Clan del Golfo, pero en especial la captura de Otoniel, hoy en diferentes fases contra Chiquito Malo, Siopas, Gonzalito y Flechas, fue incautada en Restrepo, en el Valle, una vereda que se llama Vereda Silencio, 183 kilos, precisamente a partir del componente antinarcóticos de la operación Cóndor. Se llega a este sitio con junglas. Estaba siendo ya listada para salir en horas de la madrugada mañana, a la primera luz del día, hacia Costa Rica, con tanques auxiliares de combustible. Es una avioneta pequeña, que es una modalidad que está utilizando el Clan del Golfo por los controles tan importantes de nuestra Armada Nacional, del Ejército y todo el componente de inteligencia y de policía judicial de la Policía Nacional en el Urabá. A través de la reacción de las autoridades, se logró que esta aeronave no desplegara hacia Centroamérica y así evitar que 457.500 dosis fueran a ser distribuidas y comercializadas en esta región. Se estima que esta sustancia puesta en Centroamérica alcanzaría un valor aproximado de 1.4 millones de dólares. No solamente lo están haciendo el Clan del Golfo entre Chocó, El Valle y Tumaco, estamos viendo también un incremento de ellos por los controles, reitero, en el 9 de Paramillo, la persecución que en este momento tenemos contra Chiquito Malo en La Guajira y en Norte de Santander. Producto de ese efecto globo, como lo indicábamos ahorita, es que se da esa captura. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.